Amigos estilócratas, bienvenidos a esta su cofradía de estilócratas, esta es su casa y aquí siempre estaremos hablando de estilo, aunque sea un estilo desenfadado en la calle nosotros vemos que los hombres que usan traje o por lo menos corbata y saco cada día son menos, esto no quiere decir que lo clásico vaya a desaparecer lo clásico como lo dije en otro vídeo es clase que la clase no desaparece, la clase siempre permanece porque es eterna sin embargo en la mayoría de los hombres que andan por la calle nosotros vemos que ya no usan ni saco ni corbata desde luego se visten básicamente con un pantalón informado, una camisa o una playera un chaleco abullonado o un suéter o una chamarra, una cachucha y unos tenis o unos zapatos informales todo esto es correcto, pero todo esto a pesar de ser tan desenfadado y tan informal y tan general en su uso también requiere de estilo, ¿por qué? porque aunque usted quiera vestirse como todos los demás yo creo que es importante que de alguna manera usted que es un estilócrata destaque por su manera de arreglar las cosas de manera que se vea siempre un equilibrio que haya siempre una forma en que lo distinga usted de los demás porque usted sabe hacerlo de otra manera para que se vea mejor le recuerda usted que la ropa, toda la ropa en general es para hacernos ver mejor y como dicen los italianos de la salstrería es para hacernos ver más altos, más delgados y más atractivos a los ojos de las mujeres entonces vamos a ir punto por punto y todos los puntos los vamos a ir tratando pero en cápsulas por separado son las camisas, los pantalones, los cinturones, los zapatos, los calcetines, las chamarras, los suéteres y los chalecos abullonados y hoy vamos a tratar nada más el tema de la camisa en general los hombres que se visten de esta manera informal traen la camisa desfajada pero ojo, no todas las camisas se pueden usar desfajadas y aun cuando ya tenemos un video grabado con el tema quiero puntualizar muy bien esto una camisa de vestir, una camisa formal no se puede usar desfajada primero porque es muy larga y tiene los columpios laterales muy pronunciados y le tapa a usted prácticamente toda la cadera y todo el frente y esto hace que su imagen sea así de piernas muy cortas y torsos muy largos y yo creo que usted no quiere verse así usted quiere verse más alto, más delgado y más atractivo y para eso entonces necesita usar una camisa desfajada pero diseñada y confeccionada para ese fin mire, una camisa desfajada no debe llegar más allá de la mitad del cierre del pantalón y de ningún modo puede tapar las bolsas traseras del pantalón una camisa para usarse desfajada la puede usted encontrar en cualquier camisería o cualquier tienda de ropa de hombre que van desde Aldo Contín hasta Giorgio Armani todos las tienen pero hay que saber pedirlas y sobre todo hay que saber medirlas mire, si usted mide un 60 si usted es tan chapado como yo o a la forma es un poquito menos chapado cualquier sastre le puede ajustar la camisa para que llegue a donde debe de llegar insisto, no puede llegar más allá de la mitad del cierre del frente y no debe tapar las bolsas traseras del pantalón y fíjese usted esa imagen que se ve muy bien es decir, se vuelve un chaleco o una chamarra y sale un poco de la camisa por debajo y eso da una imagen muy actualizada, muy dinámica, muy moderna creo que ustedes los que lo usan así tienen toda la razón porque se ven muy bien así caminan mejor, se ven mucho más jóvenes, juveniles y todo el conjunto casa bien pero si hay que tener mucho cuidado al seleccionar una camisa que se va a usar desfajada porque no cualquier camisa puede usarse así usted es un estilócrata porque está usted viendo ese canal y yo le ruego que ponga mucha atención en esto que le acabo de decir y recuerde, un buen sastre le puede ajustar esa camisa para que llegue a donde debe de llegar y que puede usted lucir, como dicen los italianos, más delgado, más alto y más atractivo a los ojos femeninos esto es todo por hoy, muchísimas gracias por su atención les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire, muchas gracias ¡Gracias!